Desde la Teletón del día 11, el día domingo, no es que uno reconecta todo y luego reparte y entrega. Nosotros siempre como medio de comunicación y la gente que nos ha ayudado con ACEDET, que ha ayudado, otros compañeros como TENIS Pachanasi y varias personas más. Lo que se hace luego, que se recone todo, es saber cuantas familias son, número de familiares que hay por cada familia, y luego procurar hacer una distribución equitativa de lo que existe. Lo más fácil ha sido el dinero, hay un monto, lo divides y ya se entrega. Pero luego llegan productos no predecibles como arroz, este tipo de cosas, pero llegan en distintas cantidades. Hay que sumar todo, pesar el quilaje y luego hacer la distribución. O a veces también llega aceite, pero llegan también de tamaños distintos. Entonces hay que también hacer una distribución equitativa para todos. Y eso es lo que se ha hecho el día de hoy. El día de ayer, si no me equivoco, se le dio dinero en efectivo, el día lunes, hay un acta ahí. Pero el día domingo, también por la noche, el congresista Jorge Meléndez se comprometió a enviar los 500 soles. Y eso a él lo han entregado el día de ayer. Y con una parte de ese dinero hemos comprado ollas. Porque solamente había, habían dos kits de ollas que habían regalado. Entonces dicen, tiene dos kits de ollas, para ocho familias. Entonces, mejor compremos ollas para ir completando cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aceite, habían para cada uno tres botellas, pero luego faltaban tres botellas para completar. Entonces hemos comprado tres botellas más para que todos tengan tres botellas cada una. O sea, ese tipo de cosas se va haciendo para poder hacer ese tipo de distribución. O a veces faltan saquitos para meter las cosas, uno va y compra saquitos también para eso. O sea, la demora, que se viene detallando de a poco, no es porque de repente vayan a pensar que hay una viveza de por medio. Es parte del proceso. ¿Ya? Pero ayer también, ayer hemos cogido la ropa que habían llevado y se ha seleccionado. Y hay un montón de ropa que no se va a traer, porque no sirve. Sabrá que tenerle ropa que no sirve, ¿no? Hay ropa que es nueva, que es muy poca, pero sí está ahí, que también se va a traer. Y aparte hay ropa que sí hay ropa buena, que sí hay ropa buena. Igual también hay zapatos, enllado zapatos, un grupo que no sirve. Hay un grupo que sí sirve. Eso también se va a traer luego. ¿Ya? Tenemos ahorita ahí 10 colchones. ¿Ya? En principio es uno cada uno. Vamos a ver qué hacemos con los dos. Vemos cómo hacemos para la distribución aquí. De repente una rifita, alguna cosa que se pueda hacer. ¿Ya? Hay también ahí sábanas. Hay mosquiteros también. ¿Ya? Hay mosquiteros que también se va a traer. Hay un... Aquí hay unos... Para cada uno hay focos también. Focos con su socket. ¿No? Igual que con el dinero hemos hecho un acta de entrega.